Abogados defensores del pueblo interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad ante la ley que inhibe a los miembros de la oposición a postularse a candidatos en los próximos comicios. Los defensores del pueblo hemos recurrido de inconstitucionalidad en contra de la ley 1055, ley de la soberanía e independencia y de los derechos del pueblo, tal como fue aprobada por la Asamblea Nacional, donde prácticamente todo aquel ciudadano que aparentemente exalte, demande o aplauda, dice la normativa, que se apliquen sanciones al Estado o se apliquen sanciones a personas, que estos estarán sujetos a que en este caso no puedan optar a lo que son cargos de elección popular. Con esta ley se violenta el principio de igualdad entre los ciudadanos, dijo el doctor Julio Montenegro. Y esto puede generar un derecho fundamental y un principio de igualdad de los ciudadanos de elegir y ser electos. E incluso dice sin perjuicio de la aplicación de la sanción penal correspondiente. De tal manera que esto constituiría lo que es una limitación de los derechos constitucionales, del derecho a optar a un cargo público y del derecho para que el ciudadano pueda elegir y ser electo. Hay muchos derechos que son violentados. Los defensores del pueblo hemos incorporado dentro del recurso de inconstitucionalidad muchas sentencias de la Corte Suprema de Justicia relativa a legatos que han hecho algunos que actualmente ejercen ese cargo de funcionario público y que alegaron en su momento ese derecho del principio de igualdad donde los ciudadanos pueden optar a esos cargos, que no pueden ser limitados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.